¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro canal. Bienvenidos a un nuevo video de los días de viaje. Hoy les vamos a seguir compartiendo lugares espectaculares de la provincia de San Juan. Vamos a recorrer la zona entre Barreal y Calingasta, conociendo tres cerros que son... ¡Una belleza! ¿Por qué les decimos esto, no? Dicimos innumerables veces en este video la palabra belleza porque es lo que para nosotros define estos lugares. ¿Y qué queremos pedirles? Sí, a ver, que nos ayuden a encontrar algún adjetivo para definir, digamos, la belleza de estos lugares. Pero bueno, para cambiar un poco la palabra. ¿Ustedes cómo definirían, después de ver este video, en una palabra estos paisajes? Déjenos por favor en los comentarios con qué palabra ustedes lo definirían. Para nosotros, una belleza. Así es. Y bueno, como siempre, esperamos que nos sigan, que le den like, que nos recomienden, que nos dejen el comentario. Y eso nos ayuda un montón. Y que se suscriban al canal, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un clic y a nosotros nos ayuda un montón. Así que bueno... A disfrutar este hermoso video. ¡Suscríbete al canal! 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 Miren dónde estamos hoy. Vinimos al Cerro Siete Colores. Muy cerquita de Barreal. ¡Claro! Estamos encontrando Cerro de Siete Colores en todas las provincias al final. Visitamos uno en Mendoza, tal cual. Ahora en Barreal San Juan, una belleza. ¿Les gusta este lugar? Sí. ¿Te gustó? Caminaste mucho, estás cansado ya. Sí. Últimamente Juli viene caminando bastante. ¡Re bien! Hay que felicitarla. Sí, ahora ya se cansó. Pero mira lo que son los colores. No sé si son siete, pero son una belleza. Mucho predomina el rosa. Sí. Como un salmón clarito, el rosa, el gris. Una belleza. Por el otro lado hay colores más ocre. La cosa es que el paisaje es espectacular. El camión está allá al fondo. Se aprecia igual desde lejos también. Pero bueno, si uno se acerca caminando, tiene la oportunidad de ver de cerca estas formaciones, estos colores. ¿Por qué? Claro. Miren, les vamos a mostrar. Parece pochoclo. ¿Ven? No, Abril se la revanca caminando. ¿Ven? Que es tipo pochoclo, parece. Es una belleza, una cosa muy rara. Es como una arcilla de colores. Así que bueno, estamos disfrutando de este lugar hermoso. Es bastante difícil de encontrar porque no está bien señalizado. La verdad, no hay un cartel que indique en la ruta. Así que bueno, nosotros justo encontramos en internet unas indicaciones que dio alguien que vino acá y le costó encontrarlo. Pero hay un cartel en la ruta que se ve viniendo desde Calingasta hacia Barrial. En el sentido inverso no se ve. Y dice, cuidemos los ríos y las montañas. O sea, no dice que es el Cerro City Colores. Si se ingresa por ese cartel, luego viene bifurcación. Hay que agarrar mano derecha y se llega hasta acá. Desde la ruta no se ve. Se ven formaciones y colores muy lindos, pero no este cerro. Así que bueno, es importante que tengan en cuenta esa referencia o que averigüen bien en turismo cómo llegar porque no está señalizado correctamente. Ahora vamos a hacer unas tomas con el dron y se las dejamos para que las disfruten. Sí, para que disfruten esto desde arriba que debe ser una maravilla. Nosotros desde acá ya estamos maravillados con esto. Es la variedad de colores que hay. Gracias. 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 Mariela, ¿vos te gustó el Cerro de Siete Colores de Barreal? Sí. Me gustó porque acá parecía Pochoclo. Ajá, de cerca. De la silla. ¿Y te gustan los colores? Sí. Una belleza, ¿no? Rojo, un montón de colores. Maravilloso. Es como un cuadro, ¿no? Es como un cuadro. Maravilloso. Es como un montón de colores. Maravilloso. 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 El castillo Wow, realmente, ¿o no? Es un castillo, chicas Estamos en el Cerro Alcázar Miren lo que es, es muy muy raro Pero es un castillo muy distinto a lo que veníamos viendo Una belleza Una belleza total Nuevamente, para ingresar No está señalizado como Cerro Alcázar Hay otro cartel que dice Cuidemos los ríos y montañas Supusimos que era ahí la entrada y sí Y es una belleza este lugar Este lugar es realmente increíble Una belleza Y está a solo 4 kilómetros Del cerro anterior que fuimos al Cerro de Siete Colores Entre Barreal Y Calingasta Así que bueno, ahora Como se nos hizo el mediodía, vamos a almorzar Mientras se carga la batería del dron Y volvemos a hacer unas tomas acá que está divino Y vamos a subir un poquito Que parece que hay un poco de camino Para subir un poco y sacarnos unas imágenes allá Miren lo que es esto Un castillo natural Bueno Bueno, no estamos en Marte No estamos en otro planeta No estamos en Turquía Esto es San Juan ¿Cómo se llama este? ¡Hola! ¿Verdad? Este es el famoso Cerro Alcázar De San Juan Acá cerca de Calingasta Bueno Ahí las tenemos a las loquillas Y vamos a subir un poquito más allá Acá veíamos un cartel que hacen un concierto Al aire libre Que debe estar muy bueno Debe tener una acústica bastante imponente Concierto de las Américas Claro Y a su vez lo que pensábamos Es que ver el cielo desde acá También debe ser Espectacular Claro, el cielo nocturno La famiga La famiga La famiga La famiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperemos que no sea muy duro, pero es dificultad baja en realidad, así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, ahí de fondo tenemos la cordillera nevada, miren lo que es. Una belleza. No lo había mirado. Una belleza. Y bueno, vamos a hacer este trekking. Hoy hace mucho frío, pero por suerte sigue presente el sol que ayuda un montón. Calienta bastante. Sí, así que está lindo para caminar y para seguir saliendo antes que agarre el frío más fuerte. ¿Cómo están tus guantes, Chuli? Bien. Y lo mío también. Andan con guantes de medias. ¿Por qué nos olvidamos? Va, dejamos los guantes en Bariloche. Pensando en que, bueno, vamos a escaparle al frío, dijimos. Y estamos por el norte, pero bueno, el frío también está por acá. Para llegar a este cerro hicimos solo 3 kilómetros en vehículo desde el centro de Barreal. Hay un estacionamiento y ahora empezamos la caminata. ¿Tú si no me acabaste al caballito? No, aquí, al caballito, no. Papi, te doy una carrera cogida. Dale. A una. ¿Listo? ¡Ya! Bueno, llegamos finalmente a los 3 escalones. Este es el último. Esto es lo que se da en la parte de arriba. A ver, chicas, ¿dónde están ustedes? Estamos en un cerro, 3 escalones. Y ustedes están en el segundo escalón. ¿Y allá está papá? A papá está abajo del todo, pero hoy estaba en el primero. Ahí subo, estoy en el primero. Ahí está, papá está en el primero, las chicas en el segundo, y acá arriba estamos en el tercero. Ahí subo. Está muy bueno, la verdad. Muy lindo. Y está muy cerquita, se puede acceder muy fácilmente caminando. Por ahí, por ahí. Yo subo como una marrana. Como un lagarto. Eso. ¡Eso! ¡Spider-Man! A la una. A las dos. Y a las... Va, va a tomar carrera. ¡Tres! No hay tropezos, te digo, las calles están pagas. ¡Tres! ¡Tres! ¡Eso! Pero qué atleta. ¡Jejeje! ¡Aaah! 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 Llegamos al final de este video. Esperamos que les haya gustado. Déjenos su comentario, ¿no? A ver qué les parecieron estos paisajes. Y bueno, como la tarea también. Ayúdenos a encontrar un adjetivo para estas bellezas. ¿Cómo definirán estos paisajes en una sola palabra? Bueno, nos vemos. Adiós. Que lindo que es el mar, nadar y nadar, ver mucho naturaleza, qué lindo que es nadar, tener un camión de bombero, es muy lindo. Adiós. Concideros sortos.